He sat on it. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. And his countenance was like lightning and his clothing as white as snow. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. And the guards shocked for fear of him and become like dead men. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. And the angel answered and said to the woman, Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. He is not there here, for he has risen and he said, Come see the place where the Lord lay. E y pronto y desea a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis y aquí os lo he dicho. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead and he indeed is going before you into Galilee. There you will see him, behold I have told you. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo fueron corriendo a dar las buenas, las nuevas a sus discípulos mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. So they went all quickly from the tomb with fear and great joy and ran to bring his disciples' word. So Father, we thank you for today. Te damos gracias Señor por este día. We thank you God because Jesus is alive. Te damos gracias porque Jesús está vivo. Gracias porque Jesús ha destruido y ha derrotado las tinieblas, ha derrotado la muerte. So today we are here to celebrate, to receive joy in all hearts, knowing that he is not in the tomb but he is alive. Señor, gracias porque hemos venido a celebrar que él no está en una tumba pero ha resucitado como dice la escritura. Como el ángel lo dijo, él no está aquí. Jesús ha resucitado. Lord, thank you because just the angel said, he's not in the tomb but he has risen. And we thank you God. We thank you because Jesus gave his life for us so we can live. So gracias porque Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir el día de hoy. Así que hoy levantamos un canto de oración, un corazón agradecido al Señor por todo lo que hace, por todo lo que hizo y por todo lo que hará. Lord, thank you because we can have a heart for you today, knowing what you have done on the cross, what you have done for us, what you will do, Lord, forever and ever. So we give you glory and welcome the Holy Spirit today. Le damos la gloria y le damos la bienvenida al Espíritu Santo en esta tarde. En el nombre de Jesús, in Jesus' name we pray. Amen. En el nombre de Jesús, todos decimos juntos. Amén. Y amén. Le podemos dar un fuerte aplauso. Jesús, can we give a mighty aplauso to Jesus today? Amen. And amen. Let's enjoy what God has for us today. Three, two, one, action. I couldn't sleep last night of waiting for the morning and my heart was sad. I couldn't sleep either. I was thinking how Jesus was killed. It was awful. So that very morning, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. On the way, they were asking each other, who will roll away the stone from us? Who will roll away the stone from us? But as they arrived, they looked up and saw the stone was already rolled away. They entered the tomb and saw a young man clothed in white clothes. And so the angel said, And so the angel said, So they went back to, from the tomb to tell his disciples and everyone else what had happened. The end. The end. The end. Gracias por ver el video. Porque creo que ellos interpretaron lo que acabo de leer, ¿cierto que sí? ¿Jesús qué? ¿Jesús está vivo, cierto que sí? El ángel dijo, no está aquí, pero ha resucitado. ¿Cuánto se alegra porque el Señor está vivo, amén, el día de hoy? Hoy es un día de gozo, hoy es un día de alegría, porque Jesús vive, y ¿sabes qué? El viernes estuvimos aprendiendo acerca de algo. Jesús murió en la cruz y nos dio vida, di conmigo, nos dio vida. Jesús Cristo está en la cruz y nos dio vida, nos dio vida. Porque sin Jesús no hay que, no hay salvación. Pero dígale que está al lado suyo, tell the one beside you, Jesús give you life. Vamos a decir que está al lado tuyo, Dios te dio vida, Jesús te dio vida. Así que hoy vamos a celebrar y vamos a alegrarnos en lo que el Señor está haciendo el día de hoy, amén. Amén. Gloria al Señor. Mam Ártida. Amén. Salmo. 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 ¡Gracias! 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 Oh, wow. Come on, denle un buen aplauso a estos chicos que han trabajado. Come on, give me a mighty applause to Jesus for what they have done. Woo, hallelujah. Jesus is what? Our superhero. Jesús, ¿qué? ¿Nuestro qué? Superhéroe. Why? Why is Jesus a superhero? ¿Hay un kid that can tell me that today? ¿Por qué Jesús es nuestro superhéroe? Hay alguien que me diga, a ver, come on, come on, ven para acá, ven. Ven, Isa, come, 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 yes. This is the mic here. Okay, tell me from there why Jesus is a superhero. Vamos, dime desde ahí por qué Jesús es un superhéroe. Muy bien, porque Jesús, ¿qué? Murió en la cruz del Calvario, ¿y qué? ¿Y qué más te hiciste? Oh, y nos tiene cuidado. Excelente, excelente, excelente. Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener vida. Jesus Christ died on the cross for you and for me, so we shall, what? Live forever. Digo, amigo, forever. Digo, amigo, para siempre. I don't know if you understand that you're going to be in eternity with Jesus. Entonces, usted entiende que usted va a estar en la eternidad con el Señor, ¿ok? Excelente. Hoy estamos de alegría y gozo, ¿amen? Hoy estamos celebrando de que Jesús no está muerto, está vivo. We have a God that is not hiding, that is not dead, that you can go and look, you cannot find his body because he's in heaven. And he's alive praying for us, waiting for us to be with him in eternity, ¿ok? Jesús no está en una tumba, no lo vamos a encontrar encerrado, no va a encontrar sus huesos, tiene un cuerpo glorificado. Está sentado a la diesta de Dios, Padre, y desde ahí reina hoy y para siempre, ¿amen? Así que vamos a continuar gozándonos esta tarde, día de resurrección, día de gloria al Señor. So we're going to rejoice this afternoon, it's a day of resurrection, it's a day of glory, amen? Amen, hallelujah. Praise God, Dios del Señor. Praise God. Praise God, Dios del Señor. Praise God, Dios del Señor. Praise God, Dios del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, denles un fuerte aplauso! ¡Woo! ¡Amén! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Tremenda! Tremenda 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 Tremendo Play Que representa Básicamente La vida De muchas personas Muchos de nosotros Que pasamos Por diferentes etapas De nuestra vida Es unbelievable This play How it shows Everything That it happened In our lives In different areas But Jesus Is always there Tell the one beside you Jesus is always there De que está al lado tuyo Pero Jesús Siempre está ahí Siempre Está ahí Let me tell you something I believe That Jesus Is always knocking At their door Jesús siempre 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 Está tocando A la puerta Esperando Que algún día Podamos regresar Y oímos Nosotros estamos regresando Estamos en el Señor Pero hay mucha gente Que todavía Está en diferentes Cosas del mundo Y el Señor Siempre está tocando A la puerta De los corazones There's many people That we are here today There's many people Out there There's many people That they don't know The Lord And there's many people That actually Are receiving The call of Jesus In order to come So how many of you Are glad That Jesus Opened the door For you Amén Cuando ustedes Se alegran De que Jesús Había abierto La puerta Para nosotros Amén Nos salvó Nos redimió Nos salvó Nos liberó So if you understand If you truly understand What the true meaning Of Jesus Christ On the cross Is You're going to be More than blessed Si usted realmente Alcanza a entender Por el Espíritu Santo Realmente el verdadero Significado de la cruz Usted va a ser Totalmente bendecido Porque Jesús En la cruz Murió para darnos ¿Qué? Vida Seguimos vida Jesus died On the cross To give us life That's why He died On the cross Ok So we're going To take a moment Right now And we're going To have the Holy Supper Vamos a tomarnos Un momento Para tomar Lo que es La cena del Señor Just going to Take a moment To take The Holy Supper Of the Lord Right now Y quiero Antes de poder Hacerlo El viernes El viernes Estuvimos aquí Friday We were here And Friday We have An amazing evening Tuvimos una Tremenda noche El día viernes And something That I share On Friday And I want to Do it now Before we take The Holy Supper ¿Qué es lo que yo Compartir el día viernes Y quiero hacerlo Quiero compartirlo Antes de De poder tomar La cena del Señor Is that You know When we learn About the crucifixion Cuando aprendemos Acerca de la crucifixión Del Señor We say Oh yes Jesus died On the cross And ok Well thank you Jesus Just like that But it's more than that Y alguna vez Dimos oh si Jesús murió En la cruz Oh bueno Pues si ¿Qué podemos hacer? Right Gracias Pero we take it For granted So many times Y alguna vez Lo tenemos Como si realmente Ya lo hizo Y lo merecemos Pero remember something Jesus died For you And for me Y Jesús murió En la cruz Del caballo Por ti Y por Me And something That the Holy People in my heart Is that To make the nails That actually Went into Into the body Of Christ Y el Señor Me colocó El Espíritu Santo Fue poder Hacer una copia No muy Muy cercana De lo que realmente Fue Es 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 Las puntillas O los clavos Que fue Pasaron Y traspasaron El cuerpo Del Señor Y por eso Antes de Iniciar En la Santa Yo quiero Mostrárselos Porque de este Tamaño De este tamaño Mira el tamaño De este tamaño Era Era la puntilla Que atravesó La mano Del Señor Una inch By seven Inch So one inch Thick By seven inches That's the size Of the nail That he went Into Jesus' hands Y de este tamaño Fue El clavo Que traspasó La mano Del Señor En la Cruz Del Calvario Do you see How big it is Se puede ver Lo que tan grande es Sometimes we say Oh yes It's just a small nail He wasn't a small nail Jesus knew That this Was waiting For him On the cross Jesús sabía Que eso estaba Esperando ¿Por qué? ¿Por él ¿En dónde? En la cruz Now let me show you The one on the feet Yo le muestro El de los pies Twelve inches By one inch This is There you go That's long This is How many of you Have cut your finger Like I need to go To 911 This is This is Around the size It's not just perfect But It's around the size Of the nail That he crossed Jesus Christ's feet Why I'm sharing this Porque Estoy compartiendo Esta ilustración Because sometimes Crucifixion is like Oh yeah You know Jesus died On the cross And you know Like Whatever We don't give The relevance That actually It means But when you see Something like this A true Size Of what happened That day You understand Something Nobody wants To go to the cross And I didn't Make the The crown But the crown Is two inches Every Torn Is two inches No hice La corona Pero más o menos El tamaño De cada De cada Espina de coronas Era de dos pulgadas Más o menos De ese tamaño Why I'm sharing this Because I want you to By the spirit Of the Lord To see The great Sacrifice Of the cross ¿Por qué ¿Por qué le quiero Ilustrar esto? Porque yo quiero Que usted entienda Algo En la cruz Se hizo un gran ¿Qué? Sacrificio For your sin It's not just Die on the cross And Jesus Suffers so much For our sins And iniquities And this And this That you see here Reveals Reveals His love Y esto que está Aquí en mis manos Revela ¿Sabe qué revela? El gran amor Del Señor Because Jesus knew You know that That Jesus went To the cross Voluntarily ¿Sabe que Jesús Fue a la cruz Voluntariamente? And he was waiting For this To cross his feet This one And he was waiting For this To cross his hands Y él está esperando Que esto atravesara Sus pies ¿Y esto qué? Sus manos Porque ¿Sabes una cosa? Because he loves you ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te ama And he will Go to the cross Again Just because He loves you That's why I like the song That the kids sung Jesus is my Superhero Jesús es mi Que Mi superior So I'm going To encourage you Today To have the Holy Supper With us Not just Like any supper Oh this is just A religious Meeting This is another Religious No 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 Because You know why We do this This Because we are Part of a Great cabinet And what the cabinet Is Is the cabinet Of the blood Of Jesus ¿Sabes por qué Tomamos esta cena? No porque es un Un acto religioso No porque Está en la Biblia Sino porque Bajo este pacto El pacto De la sangre De Jesús Tú y yo Podemos que ser Salvos Porque no es por obras No Who's holy here? ¿Quién es santo aquí? Levanten la mano No one No one Is holy It's not by works It's by grace And the grace Of the blood Of Jesus That he was Shared on the cross So when you go Before the Lord One day You know what Is going to Allow you To walk Into his presence Know your works Know your good Behavior Know what you Have done With the blood That he was Shared on the cross Y cuando usted Un día Se presenta Delante del Señor No son sus obras No son sus hechos No es lo que usted hizo Porque lo que usted hace No puede alcanzar el reino Pero es la sangre Derramada ¿Aquí en dónde? En la cruz del Calvario Que abrió el camino Para usted y para mí That's why we take This holy supper ¿Por eso que tomamos qué? La cena del Señor So vamos a ponernos de pie Por favor I'm going to ask you To stand up right now And I want to read the word Quiero leer la palabra Listen When I was making this I said wow I mean that's Jesus you love us so much Cuando usted ve realmente esto Usted dice wow Jesús Tú nos amaste con todo tu corazón And this is just Part of it Because I don't know You understand But his cross weighed 300 pounds And he walked with it Almost five kilometers La cruz pesaba Más o menos 300 libras Y Jesús llevó Las cruz ¿Por cuánto? Por cinco kilómetros Sometimes you can't Actually Right here in Canada If you leave a box 80 pounds heavier You need two people To do it Because you can't get hurt Aquí en Canadá Las reglas Si usted levanta Una caja más de 80 libras Necesita ayuda de alguien Se puede lastimar 300 pounds On the cross And he carried For five kilometers Five kilometers From here Probably from here To the highway Más o menos Cinco kilómetros Como de aquí ¿A dónde? A la highway A la avenida A la 401 And you know Why he did it For you Digo amigo Por mí Por mí el Señor Lo hizo So today This soli supper Is no just a regular Elis Hoy esta santa cena No es simplemente Una cena Hoy esta cena Decirle Señor Gracias Porque Diste tu vida Por mí Señor Today This is just saying God Thank you Thank you Because I don't deserve it I cannot earn it But you died for me On the cross And it doesn't matter Who I am And it doesn't matter What I've done And it doesn't matter What I do In my life Daily You love Always care for me And I am Under the blood of Jesus And I am Under the new cabinet Of the blood Y podemos decirle Señor Gracias Señor Porque no importa Lo que yo hice No importa Lo que hago Aún Tu gracia Tu amor Tu sangre Me lava Me limpia Y me resta Y me abre el camino Para la vida eterna And not just that But he's waiting for us No solamente eso Pero Jesús Está esperando por nosotros Amén Tell the one beside Oh Jesus is waiting For you one day On heaven Vamos dile que está Al lado de Dios Jesús está esperando Algún día Por ti en el cielo ¿Sabías eso? Dice la Biblia En el primer libro De Corintios Capítulo 11 Capítulo 11 Versículo 23 Voy a leer la palabra De Señor I'm going to read The word of the Lord First Corinthians Chapter 11 Verse 23 Dice porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús la noche Que fue entregado Tomó pan For I received From the Lord That which I also Delivered to you That the Lord Jesus On the same night In which he was Betrayed Took bread Y habiendo dado Gracias a los partidos Dijo tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por otros partidos Hacer esto En memoria de mí And when he had Given thanks He broke it And said Take it This is my blood body Which is broken for you Do this and Remembers of me Así mismo también Tomó la copa Después de haber Senado diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Toda la vez Que la bebieras En memoria de mí In the same manner He also took the cup After supper Saying this is the cup In the new cabinet In my blood This do As often as you Drink it And remembers of me Así pues Toda la vez Que vieres Comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga For as often as you Eat this bread And drink this cup You proclaim The Lord's death Until He comes Let's share together Vamos a compartir Junto la cena Del Señor Amén Let's take together A moment To say God Thank you I want to kill you Close your eyes For a moment Come on With your own words Give Him thanks Vamos Cierra tus ojos Por un momento Y con tus propias palabras Dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Porque aún siendo imperfectos Aún siendo pecadores Aún haciendo lo que Él no nos ha enviado a hacer Muchas veces En desobediencia Su amor siempre Está disponible Para nosotros Come on Just take a moment Right now And give thanks To the Lord Because Doesn't matter What you have done Because even Sometimes we don't Read the Bible We don't pray We don't seek the God He's faithful And His love Never ends And His grace Is here for us And He has risen He's alive And He's with us Today By the presence Of the Holy Spirit Vamos a darle Gracias a Él Porque Él está vivo Porque reina Y porque ha dejado Su Espíritu Para confortarnos En el día de hoy So let's take a minute Right now Let's take a minute Right now To give thanks Vamos a darle Tomá un minuto Para darle las gracias Al Señor En este momento Vamos a darle las gracias A Él Let's take a moment To give thanks To the Lord Just take a moment To give thanks Come on He has done In the cross Él lo hizo Por ti Por mí En la cruz Vamos a darle Gracias Just give thanks Give thanks Give thanks For your children Give thanks For your life For your generation And if you need To confess Your sins This is the moment Right now Vamos si tienes Que darle gracias Al Señor Dale gracias Si tienes que confesar Algún pecado Porque ha sido Preso de ese pecado Hoy sea libre El pueblo A través De la poder De la sangre De Jesús To the power Of the blood Of Jesus Right now We can be free Chándala más Sándala Come on Aleluya 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 You have been So, so blessed Vamos Dile gracias Señor Vamos Give thanks Fill your heart With thanks Give it Vamos Cierra Ayela tu corazón En esta tarde De gratitud So good To me So good To me Lord Every day Tu amor Ven En huelta Y me Sostenga Por si Condizó Me persigue Y deja Tras Noventa Y vuelve Va por mí El pueblo Llamado Y el deserto Vamos Se entregó Por ti Amor Y del Música Y del ¡Gracias! 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 Señor porque no es por obras para que nadie se gloríe, thank you Lord because it's not by words, it's by grace today we receive the forgiveness of the blood of Jesus hoy recibos el perdón de nuestros pecados today all the shackles are broken, the chains are destroyed the stones are coming down hoy toda cadena se rompe, todo yugo se destruye y toda pared, toda muralla se derriba en nuestra vida en el nombre de Jesús I am free in thee because Jesus Christ set me free vamos a decir conmigo Señor yo soy libre, hoy tú me has liberado para siempre hoy te adoramos y con honra venimos a la mesa today we honor you and we come with a humble heart to the table to be part of the new cabinet of the blood of Jesus para hoy nuevamente ser partícipe del nuevo pacto en la sangre de Jesús thank you Lord your church, your people are coming to you to have this amazing time in your presence hoy la iglesia al pueblo de Dios se acerca al trono de Dios para tener un tiempo maravilloso en comunión con Él en el nombre de Jesús in Jesus name Amen so we are going to ask everybody to come le voy a pedir que pueda venir todos aquí al altar le vamos a tomar la cena del Señor y pueda usted regresar a su lugar y le pueda dar las gracias al Señor Jesús come on, come on to the altar take the supper and just give thanks to the Lord for what He has done on the cross chases me I'll be right to love I'll leave the night and I couldn't earn it now don't deserve it still you gave yourself away I'll leave the night I'll leave the night I'll leave the night Te persigue y deja las noventas, me vuelva conmigo, no puedo ganarlo ni perecerlo, tu amor se quedó conmigo. Oh, don't tell me when I my soul's never lost, it's all the stuff you see. Oh, the number one we never ended, reckless love of God. Oh, your choice is me, don't lie till I'm found, isn't I denied? And I couldn't earn it, and I don't deserve it, till you gave your support. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh que representa el cuerpo de Cristo levanta el pan que representa el cuerpo del Señor vamos a orar juntos Señor gracias porque este pan representa el cuerpo que fue quebrantado que fue lacerado que fue Señor a la cruz por nosotros porque este pan representa el cuerpo que fue rompido que fue muerto por nuestros pecados y recordamos que tú eres nuestro Señor y nuestro salvador hoy bajo el pacto de la sangre tomamos el pan en acción de gracias hoy tomamos el pan en este día precioso de resurrección todos decimos juntos gracias Señor y nosotros decimos juntos gracias Señor vamos a dar el pan juntos y darle gracias al Señor por lo que ha hecho y lo que hizo en la cruz tú puedes comer el pan ahora díle gracias Señor vamos dile gracias 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 vamos a dar gracias 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 porque tu amor nos alcanzó tomamos la copa en este día vamos a just take the cup right now and say Lord thank you because you shared the blood for me on the cross gracias Señor porque tu derramaste tu sangre en la cruz allí nació la iglesia y ahí yo soy parte de la iglesia del Señor Lord thank you because right there right there we born the church through the blood and today we understand that this blood washes, cleanses us y hoy entendemos que esta sangre nos limpia nos renueva, nos restaura nos sana todos los días te damos gracias Jesús te adoramos en el nombre de Jesús we worship you, we honor you in Jesus name, amen and amen take the wine with us and celebrate Jesus as a life vamos toma el vino ahora y celebra que Jesús está vivo vivo para siempre aleluya vamos poder decirle gracias Señor vamos dile gracias Señor vamos dile gracias Señor come on, thank you Jesus come on, can you say thank you Jesus come on, leave your voice vamos levanta tu voz dile gracias Jesús no me pare no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Camáooon! ¡Camáooon! ¡Go outside! ¡Go out of your chair! ¡And say hi to somebody! ¡Just 3 people! ¡And say you're alive! ¡You're alive! ¡You're alive! ¡You're alive! ¡You're alive! ¡And somebody's going to say I'm alive already! ¡No, no, no! We're alive in the Spirit! ¿La gente dirá No es que yo estoy vivo hace rato ¡No, no! Vivo en el Espíritu ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Me estamos de fiesta hoy! ¡Came on! ¡We're in a party this morning! ¡Just afternoon! ¡Yes! ¡Like that! estamos celebrando de que él ha resucitado bueno también estamos de fiesta hoy estamos celebrando algo muy importante estamos celebrando algo importante también hoy en abril 1 es el día en que nació mi media naranja siempre hemos dicho con mi esposo de que realmente de verdad que no hubiera sido por dios no estaríamos juntos ni siquiera ni habernos conocido porque nuestros planes independientes eran totalmente diferentes something that we have talked you know through the years is that we see how god did it you know that we even have a different plans you know he had his plans i have made my plans but god put us together in a moment that we were both like we don't know what to do and god put us together and now we have been together for 20 years now y es algo de que dios colocó nos colocó en un momento en el cual estamos indecisos que íbamos a hacer con nuestras vidas pero en ese momento dios nos juntó y eso fue hace 20 años y le doy las gracias a dios porque que nos ha mantenido juntos y mi amado está cumpliendo un año más de vida para la gloria de dios y quiero invitarlos a que por favor nos coloquemos de pie un momento y podemos levantar nuestras manos hacia nuestro pastor i want to invite you to please raise your hands to our pastor we need to bless him right it's not easy to be in charge of a church and you know and give everything to the lord and leave everything behind because we need to follow god no es fácil estar a cargo de una iglesia y a pesar de tener sus planes y todo dejar todo por dios porque ese es el propósito divino para su vida vamos a orar por él vamos a bendecirlo en su cumpleaños gracias señor por la vida de mi esposo señor i give thanks for the life of my husband also my pastor also my friend that has been with me for 20 years and all the people that is here gracias señor por mi esposo por nuestro pastor señor amado por mi amigo señor el amigo de muchos de los que están aquí por mucho tiempo te doy gracias señor por su vida y te pido dios de cielo que tú lo bendigas de cabeza a pies que tú lo guíes que vienen de sabiduría sobre su vida e inteligencia señor pero y que nunca nunca se aparte de tu presencia dale hambre y sed por buscarte dale gozo señor dale mi dios amado toda aquella provisión que necesita mi dios bueno para hacer los planes que están en su corazón de acuerdo a tu voluntad te pido dios de cielo que tú seas guiando su caminar regalando más años más de vida regalando más años más de salud regalando más años de bendición thank you lord i ask you to please bless his way bless his path bless everything that touches with his hands you know open the door for provision to do everything that is in his heart according to your will lord please bring heal always health and bring always a good blessings over him over his life and many many years more to come gracias señor mío por este momento señor bendecimos a nuestro pastor we bless our pastor in the name of jesus through holy spirit bendecimos a nuestro pastor en el nombre de jesús y a través del espíritu santo y todos decimos amén y amén vamos a cantar happy verde que les parece pero vamos a hacerlo a capela bueno, ¿está listo? vamos a hacerlo a capela ¿estamos listos? we're going to sing happy verde ¿estamos listos? ok one, two, three happy birthday to you happy birthday to you happy birthday pastoroma happy birthday to you que los cumpla feliz que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo pero a Cristo Jesús que no se diga que el baterista es el hijo del pastor gracias Chris bueno, no pregunte cuando estoy de cumpleaños por favor no pregunte cuando estoy cumpliendo dejémoslo en 18 amén dejémoslo en 18 gloria a Dios le está contando a la pastora que estaba intentando investigar si es que David nació en primero de abril parece que sí el rey David gloria a Dios vamos a tomar un sobre vamos a dar nuestro diezmo y ofrenda el día de hoy vamos a dar nuestro sobre con alegría amén vamos a dar el diezmo ofrenda al rey de reyes y señor de señores así que prepara tu mejor ofrenda prepara tu mejor diezmo porque la gloria es para el Señor a través dice la palabra que Dios ama al dador alegre así que hoy levanta tu corazón en la alegría y dile Señor te quiero honrar con lo mejor que tengo en mi corazón porque no solamente es el dinero es lo que está en el corazón dice que el apóstol Pablo dice cada uno como propuso en su corazón esto viene del corazón alguien que levanta de su corazón diga Señor yo tengo hoy mi acto de obediencia a través de mi diezmo y ofrenda alguien que dice Señor tú me has comprado me has salvado me has redimido me has abierto las puertas de esta nación me has dado un trabajo me has dado la salud como poder pagarte todo lo que has hecho Señor pero con mi obediencia delante de la toro y con diezmo y ofrenda así que ponte de pie por favor un minuto más come on just stand up one more time we're gonna just give thanks to the Lord we're gonna tax and offerings we're gonna honor Jesus we're gonna say thank you Lord for what you have done on the cross thank you Lord for everything that you have done in our lives thank you for our jobs for our economy for our financials for the generation that's coming after us por la generación que viene después vamos pónganse de pie please stand up vamos a ponernos de pie para honrar al Rey de Reyes en esta tarde amén levanta tu sobre ahí donde estás vamos ahora let's pray together Lord hoy venimos con alegría nuestros planes sueños anhelos nuestras peticiones Señor te daremos la gloria la alabanza el honor hoy un acto de obediencia abre las bendiciones del cielo Lord today an act of obedience open in heaven so we declare Lord that this offering these times will receive it here in earth but you're gonna receive it in heaven so recibe all the honor in Jesus de hoy la sofrenta lo reciben aquí en la tierra los hombres pero en los cielos lo recibes tú recibe la honra la alabanza y el honor en el nombre de Jesús y todos decimos juntos amén y amén hacia el frente y denle la gloria hacia el Señor come to the front and give the glory to the Lord today aleluya vamos a venir dale gracias al Señor y llanto en los son las bragas de Jesús con las del pasado hoy vivo en la luz danzamos en tu libertad tu miración el ánimo el ánimo y llanto en el que видó cantando un montón y tu gloria auré por el gozo de tu salvación y tu salvación no puedo callar oh 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 vamos a decirle que está al lado tuyo el señor tiene mucho más vamos a decirle a alguien dile the Lord has so much more for you vamos a decirle the Lord el señor tiene mucho más pero créelo porque la gente a ti Dios tiene mucho más no, así no le cree nadie you have to change your face, you have to change your expression even when you speak, you have to declare God has so much more for you Dios tiene mucho más para nosotros hoy y para siempre amén y amén démosle un fuerte aplauso, eso es el día de hoy vamos a darle un aplauso al señor fuerte gracias lo fuerte hoy gracias Señor ok vamos a dejar a los niños salir a la escuela dominical vamos a dejar a la escuela dominical espero que los papitos hayan firmado a los niños la entrada de la escuela si no lo han firmado por favor firme la entrada de los niños vamos a tener un tiempo donde ellos van a salir a su escuela dominical así que un momento mientras nos organizamos aquí juntos gloria al señor muy bien entonces mientras los papitos van saliendo allí gloria al señor gracias a Dios muy bien entonces le animo a los papitos que firmen rápido para que puedan regresar y dejen a los niños ir a la escuela dominical yo les digo una cosa los pasajeros están haciendo un excelente trabajo y solamente tenemos una horita una horita para compartir la palabra del señor así que oramos para que el señor les sabe a los niños en allí en la escuela dominical so vamos a vamos a a ponernos de pie so we're gonna stand up para poder decir la palabra del señor el día de hoy so we can hear that word of God today cuando se alegran de que Jesús está vivo how many of you are rejoicing that the Lord is alive amén pastor not like that no, no, amén cuando usted ve un partido si o no you see a soccer game yes or a hockey game whatever or hockey you get excited amén usted se emociona cierto que sí you get very excited Jesús está vivo no, you say the Lord is alive no, come on Jesús está vivo cuando dicen amén the Lord is alive cuando se alegra porque Jesús está vivo how many of you are rejoicing that the Lord is alive hallelujah amén yo leo una cosa gracias a Dios que no es por obras sino es por la gracia amén y queremos hoy compartir la palabra mi hermana y yo a través del poder del Espíritu Santo de Dios so vamos a orar so we're gonna pray y vamos a invitar al Señor en esta hora amén this time Padre gracias Lord thank you por la oportunidad que nos das de estar en tu casa for the opportunity for being in your house porque hoy celebramos día de resurrección because today we celebrate the resurrection hoy recordamos la victoria en la cruz today we remember the victory in the cross y pedimos que el Espíritu Santo and we ask you that your Holy Spirit nos hable al corazón el día de hoy open the hearts today que nos ministres tu palabra y que podamos ser empoderados and that can be in power por el rema de Dios by that word of God para que un tiempo but for a time sea glorioso will be glorious más grande bigger para nosotros y nuestra generación en el nombre de Jesús and the name of Jesus and we all say amén y amén démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios dile conmigo Espíritu Santo bienvenido vamos a decir conmigo una vez más Espíritu Santo bienvenido amén amén tú es inglés yo español puede ser bueno we can go back and forth vamos a abrir el libro de Apocalipsis puede tomar asiento gracias capítulo 12 vaya conmigo al versículo 7 es una palabra de Dios y espero que el Señor le ministre su corazón si yo hablo 300 palabras tal vez no hará mucho efecto pero si el Espíritu Santo te da una sola cambiará tu vida para siempre cuando dicen amén vaya conmigo Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 cuando lo tenga digo amén dice la palabra del Señor lo siguiente después hubo una batalla digo conmigo batalla digo conmigo batalla una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron leo conmigo por favor eso pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos versículo 11 lealo conmigo por favor y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte y ellos le han vencido di conmigo vencido vamos di conmigo vencido sabe una cosa ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona y en medio de nuestra charla salió la copa como el diálogo de quien va a ganar la copa del mundo este año y me preguntó si Colombia iba a pasar la primera ronda y le dije bueno Colombia sí de Argentina no sé no traduzca no traduzca más no traduce más dice la hermana yo de Argentina no se meta pero mucha gente dice quien va a ser el campeón pero la gente está diciendo quien va a ser el campeón Brasil España Inglaterra England un equipo latino hace una gran temporada en este mundial pero la verdad es que nadie sabe quien va a ganar el campeonato mundial podemos sugerir unos buenos equipos pero realmente no tenemos idea pero a través de la palabra del Señor no es que va a adivinar quien va a ganar el mundial pero si entiende algo que Jesús ya venció vamos a decir amigos Jesús ya venció no no es que quien va a ganar en esa batalla en el cielo Satanás y los demonios Satan y los demons o Dios y los ángeles y mucha gente dirá y quien ganará pero a través de lo que acabamos de leer dice la Biblia que ya venció vamos a decir conmigo ya venció dice la Biblia que no se encontró lugar pero que Dios los echó fuera algunas veces pensamos que el dueño del infierno es Satanás porque la Biblia habla del infierno pero Satanás ni siquiera es el dueño del infierno Dios es porque Dios ya venció Dios venció desde el principio cuando dicen amén y la Biblia dice que porque Jesús ya venció y me gusta lo que es el versículo 11 ellos han vencido es como el versículo 11 dice y ellos han vencido yo recuerdo cuando era niño no hace mucho tiempo atrás no hace mucho tiempo y Colombia estaba en un mundial de fútbol y íbamos perdiendo 1-0 contra Alemania minuto 47 del segundo tiempo y en un momento yo recuerdo que fue como el pase y se fue e hicieron el gol al último minuto y pasaron a la segunda ronda para nosotros eso no hubiera sido ganar la copa del mundo para Argentina eso era normal para Colombia eso era ganarse la lotería salieron a celebrar en las calles y saben una cosa la Biblia dice que porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario usted y yo ya vencimos usted y yo somos más que victorios no hay nadie que sea victorioso el día de hoy cuando le dicen amén alguien está diciendo ay será que sí di conmigo es que está escrito pero es escrito saben una cosa que dice en primera de Juan 5 4 mire lo que dice ahí la Biblia dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo que dice ahí nuestra fe y quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es que dice ahí el Hijo de Dios cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios y conmigo yo ya vencí yo ya vencí no no es que vamos a vencer no es que no sabemos cómo va a terminar el matrimonio no es que no sabemos cómo le va a ir a nuestros hijos no es que no sabemos cómo va a estar en las finanzas no es que no sabemos cómo va a estar en las finanzas no es que entendemos algo que la tumba está vacía que hoy la iglesia de Cristo a nivel mundial celebra y se alegra que ya Jesús no está muerto pero que venció la muerte y resucitó y está sentado a la diente de Dios Padre y ahora dice ustedes han vencido porque yo ya vencí cuando dicen amén cuando dicen amén hermanos si Colombia gana la Copa Mundo mejor dicho semana libre para todo el mundo el presidente de la semana libre y algunas veces nosotros los cristianos vivimos como si Jesús hubiera perdido cuando Jesús ya venció cuando usted viene a ser parte de la familia de Dios la victoria de Jesús se convierte en su victoria mire lo que dice Primera de Corintios 15-57 dice más gracias sean dadas a Dios que nos dará la victoria dice así que nos da que dice ahí que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo o sea no es que vas a ganar es que no se sabe si Dios de pronto no es que ya te dio la victoria por medio de Cristo Jesús mi pregunta es cómo vives tu vida el día de hoy porque no podemos vivir la vida pensando que estemos derrotados cuando Jesús ya venció por eso hoy celebramos que la tumba está vacía por eso el ángel le dijo Jesús el que ustedes buscan ya no está aquí él vive y va adelante de ustedes y si usted entiende que Jesús está vivo y que venció es una llave que usted tiene en su mano para entender que la victoria es suya que usted le ha vencido al enemigo por medio de la sangre no su sangre pero la sangre de Jesús y por eso usted puede caminar en victoria el día de hoy desafortunadamente muchas veces nosotros dejamos que el enemigo tome la victoria a través de nuestro pecado a través de nuestra desobediencia pero Jesús dijo mira lo que dijo Jesús allí perdón en primera de Juan 4 4 el Espíritu Santo inspiró Juan y dice lo siguiente hijitos vosotros sois de quien vamos digo de la religión cristiana vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está donde en vosotros que el que está donde en el mundo yo no sé si usted entiende que hay alguien que ya tiene la victoria y está en usted pero muchos de nosotros vivimos derrotados será que si Dios me quiere bendecir y muchos todavía nos sometemos al pecado a la desobediencia porque decimos no es que no hay forma de ganar hay gente que dice no puedo salir de esta situación pero Jesús ya venció y el que está en mí es más grande que el que está en el mundo me gusta cuando David se enfrentó a Goliath y el rey le dijo no te puedes enfrentar contra él un hombre guerrero de su juventud a man who's being a warrior y tú y tú que vas a la iglesia y que te sientas y que te sientas lees la Biblia y oras y sabe que dijo David y sabe que dijo David usted viene a mí con espada y jabalina pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos David entendía que no estaba solo pero que da cada paso que David daba lo daba acompañado con uno más grande dile que está al lado tuyo hay uno más grande dentro de ti vamos dile una vez más hay alguien más grande dentro de ti Jesús ya venció hoy celebramos la resurrección del Señor muchos lo celebran como un acto religioso y se van para su casa tal y como vinieron pero hay otros que reciben el reino de Dios y por el Espíritu Santo entienden que la tumba vacía no es un acto religioso pero es una verdad que nos da la seguridad de que soy victorioso en todo lo que yo haga cuando dicen amén dile que está al lado tuyo tú eres victorioso vamos a decir una vez más tú eres victorioso ay de verdad ya sé que hay gente que le está mirando a otro y dice no nada eliminados en la primera ronda eliminados eliminados vaya aplique ese trabajo no yo latino sin inglés ni ojos verdes tengo no pues así ya perdió pero necesitamos entender que hay alguien más grande digo mío más grande más grande y ya pagó el precio usted no tiene que pagar nada usted solamente tiene que recibir vamos a decir conmigo yo recibo una vez más yo recibo la victoria de la cruz de la cruz entonces le den un fuerte aplauso al Señor el día de hoy amén ay mire el que aplaude así amén saben la cosa desde que yo comencé a jugar fútbol desde muy temprana edad y alguna vez el Señor me dio la oportunidad de ser el capitán del equipo y Dios estaba formando un hombre para liderar y yo estoy seguro que todo lo que usted ha pasado en su vida bueno y malo Dios lo ha permitido para formar en usted la mujer y el hombre de Dios que ha sido llamado a tomar y a poseer las bendiciones de Dios para usted su casa y su relación pero necesita entender que la victoria ya la tiene en sus manos no es que la va a tener es que ya la tiene es que ya la tiene hay que usar la llave vamos a decir hay que usar la llave Romanos 8 37 dice lo siguiente antes en todas digo amigo todas las cosas en todas que dice ahí estas cosas somos más que derrotados somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó es que usted tiene que entender una cosa es que usted no escogió a Dios Dios lo escogió a usted Dios me escogió a mí Dios me escogió a mí así fue mi matrimonio mi esposa me escogió a mí mi esposa me escogió a mí no escogió a mí ella vio a ese tipo de puro Hollywood he saw that Brad Pitt excelente hermana gloria a Dios me gusta esa traducción gloria a Dios y usted tiene que entender una cosa no es que usted hizo algo bueno no es que usted ha sido buena gente no es que usted habla british english es que Dios te escogió tal y como eres para que vivas una vida en victoria y hoy domingo la tumba vacía es la certificación de que tú ya venciste en cada área de tu vida vamos a decir conmigo yo ya vencí ay usted no conoce mi situación usted no conoce la mía y le digo una cosa puedo declarar que ahora en los tiempos difíciles hemos salido victoriosos porque ya vencimos dí conmigo ya vencimos vamos dí conmigo ya vencimos ya vencimos quien va a ganar la Copa Mundo quien va a ganar la Copa Mundo pero sé una cosa yo ya gané yo ya vencí mis hijos serán bendecidos mis nietos prosperarán la salud es mía la alegría es mía el gozo la esperanza puedo dormir en paz porque ya Jesús venció en la cruz de Calvario alguien diga amén la tumba vacía habla de la victoria del Señor y cuantos han visto la película Back to the Future película donde siento que sí mucho en la número dos en la número dos en Marty Marfly si va al futuro y le da por comprar un almanaque donde están todos los resultados de todos los juegos para decir bueno yo vuelvo otra vez al pasado y puedo volverme rico y sabe una cosa nosotros no tenemos que necesitamos un almanaque como el que está en esa película pero tenemos la palabra de Dios que te dice algo le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero vamos alguien le diga al otro ya venciste deja sacar el limón deja sacar la amargura deja de ser chinchoso quejón lloretas ya Jesús venció digo amigo Jesús venció 2 Corintios 2 14 cuando está recibiendo algo de Dios la tumba vacía no es un acto religioso es una revelación de la victoria de Jesús sobre las tinieblas en 2 Corintios 2 el título de ese capítulo dice triunfantes en Cristo el título de ese capítulo es triunfantes en Cristo victorias victorias en Cristo victorias en Cristo dice la Biblia más a Dios que dice ahí gracias quiero que la iglesia lea la palabra por favor más a Dios gracias el cual nos lleva siempre digo amigo siempre siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de que dice ahí de su conocimiento me gusta porque dice siempre digo amigo siempre no importa como te sientas hoy hoy se levantó con el pie izquierdo pero eso no va a cambiar la victoria de la cruz usted puede correr de la iglesia no volver a orar no volver a leer la Biblia y aún la victoria de Cristo es suya porque no la hizo usted no la compró usted no la pagó usted la hizo el Señor y si usted se toma la autoridad en fe y declara que todas las cosas son suyas por medio de la herencia de Cristo Jesús entiende algo una herencia se llama victoria y el Señor venció en la cruz es que siempre digo amigo siempre 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 lunes martes miércoles jueves viernes siempre caminaré en victoria el Espíritu Santo te está revelando esto en tu corazón en qué área de tu vida necesita la victoria en tus finanzas en el problema con tus hijos depresión tristeza tienes problemas con adicciones la solución no es una buena idea es la verdad de la palabra por el Espíritu Santo en tu corazón cuando tú entiendes que tú ya venciste porque Él ya venció digo amigo Él ya venció quiere saber el final de la historia el final de todo es lo que vivimos el final del mundo entero te lo voy a decir en una palabra victoria victoria el Señor ya venció al mundo Romanos 16 20 dice lo siguiente el Dios de paz aplastará en breve di conmigo en breve en breve a Satanás bajo vuestros pies dile que está al lado tuyo en breve en breve esto no se va a demorar el Señor ya está desatando algo que se llama ¿qué? di conmigo victoria ay pero di conmigo victoria se durmieron dile que está al lado tuyo de vez victoria ay Señor Romanos 16 20 y el Dios de paz va a destruir Satan bajo vuestros en breve ¿qué dice ahí? en inglés dice shortly en breve ¿por qué? ¿por qué? porque Jesús ya venció cuando cuando usted ora cuando usted ora en lo espiritual usted tiene que orar con autoridad el Señor le doy autoridad de ahollar serpientes y escorpiones yo siempre lo explico de esta forma si un policía te detiene uniformado te detiene bajo su autoridad su propia autoridad o la autoridad que ha sido delegada sobre él por el gobierno un día íbamos hace muchos años íbamos de camino a la playa y hicimos una vuelta y la persona que iba con nosotros hizo la vuelta equivocadamente vino un carro particular y lo cerró y cuando yo vi eso paramos el carro y nos bajamos ¿por qué lo está cerrando ese carro? se bajó un señor así es de particular pero tenía aquí colgada una placa que decía police London police y dice yo soy policía y lo que usted acabo de hacer está equivocado aunque estaba en particular aunque tenía un carro particular tenía autoridad di conmigo autoridad esa placa le daba autoridad no que se la ganó no que se la mereció es que el gobierno se la dio para vivir en autoridad y usted tiene que entender una cosa usted no tiene una placa de policía pero usted tiene la sangre de Jesús usted tiene el poder de la sangre de Jesús y usted tiene autoridad di conmigo autoridad di conmigo una vez autoridad tiene victoria en su vida ya está en usted la sangre del Señor ya venció la sangre de Jesús ya venció una vez más Apocalipsis 12 11 oh no perdón iba a leer otro yo me perdí uno que era Juan 13 16 Juan Jesús dijo esto Juan 16 13 dice lo siguiente Juan 16 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengas que dice ahí vamos léalo por favor esto que he hablado para que en mí tengas que paz digo enmigo paz dice en el mundo tendréis que dice ahí aflicción pero digo enmigo pero pero confía yo he vencido al mundo Jesús dijo I have overcome yo he vencido que dice ahí al mundo pero no podemos seguir viviendo derrotados sabe que a un cristiano no pueden tener paz para dormir cuando Jesús dijo tendréis que paz confiar digo enmigo confiar ya ha vencido al mundo nuestra victoria no es como la del mundial este año ganará alguien y en cuatro años otro y en otros cuatro otro pero Jesús ya venció vamos di conmigo para siempre vamos una vez más di conmigo para siempre Jesús no tuvo que entrar una y otra y otra vez la Biblia dice una vez y para siempre mi pregunta esta tarde es vas a vivir la vida que Dios te dio empoderado para vivir en victoria o vas a vivir tu vida mirando para atrás si me hubiera casado con Alberto si no hubiera cogido ese trabajo si no me hubiera venido a Canadá si le hubiera dicho si hubiera aplicado al trabajo si hubiera aplicado para ese trabajo nos lo dices nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades cuando dicen amén y yo creo con todo mi corazón que viene un tiempo sobrenatural sobre la iglesia del Señor porque la iglesia de Jesús no termina derrotada la iglesia del Señor termina en victoria vamos de gloria en gloria de triunfo en triunfo de victoria en victoria vamos digo amigos siempre siempre si alguien se siente derrotado el día de hoy necesita declarar lo que dice Apocalipsis 12 11 vamos a leer una vez más y terminamos allí y dice y leemos que dice ahí y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta que dice ahí hasta la muerte cuando usted se siente derrotado usted tiene que declarar yo ya vencí por medio de la sangre del Cordero sabe una cosa hay gente que nunca alcanzará el propósito por el cual Dios lo colocó en este tiempo profético y desperdiciará sus años haciendo cosas que nunca tendrán propósito porque Dios ya venció y ha preordenado que tú camines el propósito dí conmigo en victoria vamos a dí conmigo en victoria vamos a dí conmigo una vez dí conmigo en victoria donde te encuentras aunque sea abajo vive una vida en victoria la tumba está vacía ya venció yo limpio baños en una factoría vive la vida en victoria pero simplemente el inicio de un buen ascenso cuando dicen amén me encanta yo conocí una persona comenzó limpiando los pisos en una factoría comenzó limpiando y trapeando allí y un día la compañía hizo una convocatoria y dijo necesitamos mecánicos y no vamos a contratar de afuera queremos contratar a alguien aquí adentro esta persona dijo yo me voy a postular estoy limpiando pisos pero me voy a postular déjame decirte una cosa aplicó lo aceptaron lo contrataron como mecánico le pagaron la escuela y hoy en día es un mecánico ganando que 30 35 de la hora más de 30 años y todavía sigue trabajando allí como serás tú dirás no eso no es para mí viviremos de derrota en derrota o de gloria en gloria Jesús ya venció es tiempo de que tú vivas tú vivas tu vida en victoria ya no más por mí no más por mí no más por mí o no más por mí gente que sufre así de pírenes ha escuchado gente que le comenta a usted el caso para que usted le haga oh que te diga a estar al lado tuyo oh pobrecito oh pobre y la gente se alegra ay sí me tiene que pensar pero Jesús dice ya vencí la Biblia dice ya han vencido ya derramé la sangre en la cruz en inglés diríamos why are you waiting for que estás esperando para retener esta verdad de la tumba vacía y decir no más voy a vivir una vida por el Espíritu Santo vamos a ir conmigo en victoria que me toma en victoria vamos a ponte de pie por favor vamos a ponte de pie dale un fuerte aplauso al Señor el día de hoy vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús aplausos amén en victoria en victoria en victoria la vida en Cristo Jesús es una vida en victoria es una vida en victoria mira mi hermano si tú quieres vivir la vida derrotado sabes que tienes que hacer nada 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 pero si quieres vivir la vida en victoria necesitas creer creer vuelvo y te repito la bendición de Dios es real una promesa que yo siempre reclamo del Señor y es en Deuteronomio y es que la Biblia dice que el Señor te dará el poder para hacer la riqueza y eso es lo que yo reclamo le digo Señor yo no vine a Canadá porque me lo merecía yo vine a Canadá porque tú me trajiste con un propósito divino para levantar mi casa y levantar mi generación en una generación de victoria muchos caerán a diestra y siniestra gente vivirá su vida en derrota otros la despedirán en placeres en cosas que no tienen valor eterno pero hay un pueblo que se está levantando a creer por un mover de Dios de victoria de la manifestación del Señor la Biblia dice que la tierra crama por la manifestación de los hijos de Dios hay un hijo de Dios que diga hoy Señor tú ya venciste tú ya hiciste lo más difícil ya esos clavos entraron en tu mano ya ese clavo cruzó tus pies ya es tiempo de que yo me sacuda y que viva la vida que me has dado que me has dado que me has dado en victoria en el nombre de Jesús el enemigo te quiere ver derrotado el enemigo si tú te quejas si criticas si tú criticas si tú criticas muchas veces por qué yo no y ella sí y por qué él sí y yo no eso es un plan de esa tarde porque el Señor dice yo tengo planes Más grandes que tus pensamientos Más grandes que tus pensamientos Caminos más grandes que tus pensamientos Y ya todo está pagado Digo, amigo, pagado Sabes que dijo Jesús en la cruz Consumado es ¿Sabes qué significa eso? Está pagado Está pagado No tienes que hacer nada más Él ya pagó Él ya te compró Él ya abrió las puertas Él ya te dio libertad Él cambió todo Las cadenas han caído Las cadenas están cayendo Ya está hecho Ya está Terminó con un verso Que el Señor me dio esta mañana Esta mañana me lo dio Y es Salmo 27.3 Es Salmo 27.3 Esta mañana el Espíritu Santo me habló a mi corazón Y me dijo este verso para todos nosotros el día Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Cuando dice ahí Yo estaré confiado ¿Por qué estamos confiados? ¿Por qué estamos confiados? Porque Jesús Porque Jesús Say with me Jesús Ya venció It's already overcome Dile que está al lado tuyo, Jesús, la vención Hermano, si tú no aprovechas Esta revelación de Dios En tu corazón Nada va a cambiar Pero si te levantas Si te levantas A creer hoy Que la tumba está vacía Que la roca ya se movió Que la muerte no pudo detener Que las tinieblas no pueden hacer nada Porque tú ya venciste Porque tú ya venciste Con el pelo de la sangre del Cordero Hoy puedes decir, yo estaré confiado Aunque me manden la miseria Aunque venga la enfermedad Aunque venga el desempleo Yo estaré confiado Porque yo confío en aquel que vencí en la cruz Do that Who's right at the top of me Just raise your hands to the Lord Just lift your hands to the Lord Levanta tus manos Raise your hands to the Lord Y dile, Señor, yo recibo La victoria de la cruz Yo recibo la victoria Yo recibo la victoria En cada área de mi vida En cada área de mi vida En cada área de mi vida Porque tú ya venciste Porque tú ya venciste Porque tú ya venciste Yo he vencido Por medio de la sangre del Cordero Por medio de la sangre del Cordero Y el enemigo Y el enemigo No tiene cabida En mis pensamientos O my thoughts Tiene cabida En mi patrimonio En mi marriage No tiene cabida En mis negocios En mi business No tiene cabida En mis hijos No tiene cabida En mis nietos En mis grandchildren Yo soy libre I am free Say it with me I am free Voy de gloria en gloria I go from glory to glory La tumba está vacía Jesús resucitó Jesús has raised us He is the king of kings And the law of men And I have to feed him Through the blood Of the land Come on say it Amen Amen Amén 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 Por siempre saltar ya, por siempre saltar ya, por siempre saltar ya, por siempre el tiempo en tu casa, vivo está. La tierra de tu amor, la tierra y el grito, tu amor de fe fue siempre, tu amor de fe fue siempre, tu amor de fe fue siempre, tu amor de fe fue siempre. ¡Gañando la victoria! ¡Vicora! ¡Por siempre saltar ya, por siempre saltar ya, por siempre el tiempo en tu casa, vivo está. ¡Vamos, Líderes! ¡Por siempre, por siempre! ¡Vamos, Líderes! ¡Por 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 siempre! Y quizás hay cosas a los enemigos que el enemigo le ha querido destruir. En tu vida, no importa cuánto tiempo lleva muerto, el Señor ya venció y su gracia está aquí en esta mañana para decirte, aunque está muerto, si tú puedes creer, si tú puedes creer el Señor lo hará vivir para la gloria de su nombre porque la sangre ya pagó el precio porque Él ya fue a la cruz y su victoria te pertenece a ti así que tómate 30 segundos para decirle Señor necesito victoria en esta área de mi vida mientras adoramos al Señor mientras alabamos a su nombre vamos levanta tu oración levanta tu oración si es financiera si es familiar si es personal vamos levanta tu oración y reclama la victoria porque le hemos vencido por medio de la sangre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y reclama la victoria por medio de Jesús y reclama la victoria por medio de Jesús y reclama la victoria por medio de Jesús y reclama la victoria y reclama la victoria y reclama la victoria vamos unos minutos más unos minutos más 30 segundos más 30 segundos más 30 segundos más y reclama la victoria y reclama la victoria y reclama la victoria en el nombre de Jesús y reclama la victoria y reclama la victoria en el nombre de Jesús vamos dice la Biblia que más Dios a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros nos manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento me gusta porque dice siempre vamos a terminar levanta allí tu corazón tus manos al cielo vamos dile Señor te doy gracias por la victoria ganada en la cruz gracias por tu sangre gracias por el Espíritu Santo declaro que toda derrota vamos una vez más declaro que toda derrota en mi vida en mi familia en mi mente en mi corazón en mi generación se queda atrás queda cancelada queda destruida y comienza un nuevo tiempo de victoria en mi generación en mi vida en mi diario vivir por el poder de la sangre de Jesús me voy con gozo me voy con alegría me voy con esperanza al saber que mi Jesús está vivo la tumba está vacía y por eso le hemos vencido por medio de la sangre por medio de la sangre por la gloria de tu nombre y todos decimos juntos hoy amén 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 una vez más una vez más vamos una vez más iglesia una vez más por siempre por siempre la gloria es por siempre es saltado es por siempre es en ti conmigo está en conmigo está vamos toca al de al lado y dile la victoria es tuya una vez más sonríele y dile la victoria es tuya es tiempo de vivir en la bendición de Dios hermanos Dios les bendiga una feliz tarde la tumba está vacía Jesús resucitó y usted y yo vamos de gloria en gloria de triunfo por el poder del Espíritu Santo cuando decimos amén amén un feliz tarde de una feliz tarde para todos nos vemos el próximo en las parejas el miércoles las mujeres el martes los hombres por favor jueves jueves miren vamos un paréntesis aquí rápido sábado hay exámenes para el discipulado número uno y discipulado número dos sábado tenemos examen discipulado uno y discipulado dos usted vengase estamos exámenes bien exámenes le voy a decir una cosa los hombres 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 la responsabilidad de la casa no depende de las mujeres la responsabilidad bíblicamente hablando le corresponde a los hombres el hombre está llamado a orar el hombre está llamado a pelear a levantar su generación hombres el jueves a las siete los espero para orar si el hombre no ora si el hombre no se levanta la familia no va a funcionar porque la familia no va a funcionar porque la familia de Dios el sacerdocio de Dios es a los hombres hombres levanten usted va a ver cómo su generación cambia es tiempo de victoria y comienza con nosotros los hombres de Dios amén amén